Y vamos a hablar del precio de los alimentos, del mercado interno, la mesa de los argentinos, pero también de las exportaciones, los cupos, las retenciones y ahora los fideicomisos y una reunión que se va a desarrollar mañana el presidente Alberto Fernández va a mantener un encuentro con la mesa de enlace. Para hablar de todo esto, estamos con Raúl de la Tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Verónica? ¿Qué tema, no? ¿Qué discusión difícil? Sí, es una discusión difícil y a veces algunos actores la complican más. Sí, marcan la cancha también, ¿no? Y fíjate, el comunicado que saca ayer la mesa de enlace como respuesta a las declaraciones del presidente Alberto Fernández fueron de una dureza inusitada y no estoy exagerando nada. Pedir una reunión en esos términos parece por lo menos... Claro, digamos, no para nada conciliadora, atacaron directamente al presidente de la Nación diciéndole que esto no tiene precedentes de lo que había hecho, que los acusó y los humilló en público, haciéndolos responsables de los aumentos de precios de los alimentos, hablan en nombre de todo el campo y todos los productores, la mesa de enlace, que sabemos que no lo son, ni muchos sectores. Pero se arrogan esa representación. Se arrogan esa posición y desde esa postura juzgan al gobierno con respecto a esto. Nunca interpretamos que iba a ser fácil la relación del gobierno con la mesa de enlace. No, está claro, porque por lo menos hay un sector de la mesa de enlace que a esta altura ya está claramente identificado, que ha tomado como postura una posición de oposición al gobierno, son el brazo opositor dentro de la economía. De hecho hay dirigentes en la mesa de enlace que pertenecen a Juntos por el Cambio. Que comparten esa dirigencia con Juntos por el Cambio y particularmente con el PRO, que son los más duros. Estamos hablando de Confederaciones Rurales Argentina, con Jorge Chémez al frente y Sociedad Rural Argentina con Pelegrina. Exacto. A pesar de esto, han sido convocados para mañana, a la tarde. El presidente de la Nación los va a recibir y va a escuchar cuál es su postura. El tema fundamental es precios de los alimentos, precios internacionales de las materias primas. ¿Cuánto incide cuando aumentan los precios internacionales de la materia prima y el incentivo que eso da a la exportación en el abastecimiento interno de esas mismas materias primas y los precios de los alimentos? Este es el punto. Acá está el conflicto y esto es lo que el gobierno quiere resolver. Que no sea una contradicción. La buena noticia para el país que aumenten el precio y la demanda de los productos exportables y la mala noticia que cuando pasa esto dejen de abastecer o aumenten los precios internos. Sí, la situación del gobierno, que por un lado necesita alentar las exportaciones para que ingresen dólares, pero por otro lado necesita que los precios... Ahora, hay una alternativa a los cupos, a las exportaciones y a las retenciones y hay un ejemplo que de hecho Luis Basterra, el ministro de Agricultura, lo planteaba ayer al mediodía. Vamos a compartir, si te parece Raúl, una nota con los industriales aceiteros y además esta alternativa que puede ser una salida a este conflicto. El acuerdo con el gobierno nacional que fue plasmado por resolución el día lunes con junto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Productivo, es un acuerdo para establecer precios subsidiados del aceite. El aceite girasol, el aceite mezcla, que tiene amplio consumo en Argentina. En Argentina hemos llegado a un acuerdo para subsidiar 29 millones de litros por mes, es decir, 348 millones de litros por año, que es alrededor del 75% del consumo nacional de las marcas líderes en todo el país. Es un subsidio absorbido por la industria hasta 190 millones de dólares por año que la industria de exportación del sector oleaginoso va a subsidiar a la industria de abastecimiento interno de aceites. Este es el acuerdo y el compromiso del gobierno también es que no habrá restricción alguna de exportación para el sector oleaginoso. Los consumidores van a recibir primero abastecimiento fluido, normal, durante todo el año de todas las marcas líderes que conocemos habitualmente y que cuando vamos a las góndolas de los supermercados o la despensa de nuestro barrio podemos adquirirla a un precio muy conveniente. Hoy la diferencia de precios que hay con el mercado internacional del aceite girasol es alrededor del 80%, es decir, que ya están los precios desacoplados, esos precios se van a tener con una forma de actualización pequeña durante todos los meses que va a estar siempre muy por debajo del precio internacional, por lo tanto el consumidor argentino va a acceder a los aceites sin tener que sufrir las consecuencias de los precios internacionales. Bueno, Raúl lo decía el entrevistado, los argentinos van a poder acceder al precio de los aceites sin que intervengan los precios internacionales. Sin sufrir, dijo. Sin sufrir, exactamente. Es interesante el término que utilizó Gustavo Hidígoras. Gustavo Hidígoras es el titular de la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina y de la Cámara de Exportadores de Cereales. Que es otro actor en este escenario. Es un factor fundamental, estamos hablando de, cuando hablamos de las 8, 10 grandes exportadoras de cereales que además son los dueños de los molinos que hacen la harina y las fábricas de aceite, estamos hablando de este sector. Gustavo Hidígoras representa eso. Y son los sectores que impulsaron y le dieron forma a este acuerdo. Es decir, este es un punto importante para entender. Hoy los exportadores de cereales no están en el mismo barco que la mesa de enlace. Están en posturas absolutamente opuestas. Unos negocian con el gobierno y los otros se están repudiando hasta esa negociación. Negocian y llegan a acuerdos. Y llegan a acuerdos, es interesante. Y lo está marcando el propio Hidígoras. Esto es lo importante, digamos, que este pareciera ser el camino. Es el mismo que se hizo en carne, es el mismo que se intenta hacer ahora también con frutas y verduras. Vamos a ver cómo resulta. Pero claramente es una instancia absolutamente diferente y se da a partir de la apertura que tiene el gobierno de diálogo y negociación con los sectores protagonistas de estos sectores. Raúl, veremos qué pasa mañana. Entonces, en esta reunión, mientras tanto, ahora seguimos con más noticias y con Pablo.